15. EL MIEDO ESPECIAL Es una buena clase de miedo si no sabéis exactamente qué es. Eso solo significa que estáis al borde de algo desconocido. 16. Cuando el miedo tiene algún objeto es un miedo corriente. Uno le teme a la muerte. Se trata de un temor muy corriente, instintivo, nada extraordinario, nada especial. 17. Cuando uno le tiene miedo a la vejez o a la enfermedad son miedos corrientes. El miedo especial es cuando no podéis encontrarle un objeto, cuando está presente por ningún motivo en particular. Eso sí que nos asusta. 18. Si sois capaces de encontrarle una razón, la mente queda satisfecha. Si podéis responder por qué, la mente dispone de una explicación a la que aferrarse. 19. Todas las explicaciones ayudan a desterrar las cosas. No hacen nada más. Pero una vez que se dispone de una explicación racional, os sentís satisfechos. 20. Es mejor ver la cosa sin preguntaros el porqué. Se trata de un enfoque con un tremendo potencial. Algo desconocido flota a vuestro alrededor y va a flotar en torno a todos los buscadores de la verdad. 21. Es el miedo que todo buscador ha de pasar. Y no estoy aquí para daros explicaciones, sino para empujaros a él. No soy un psicoanalista. Soy un existencialista. 22. Mi esfuerzo es haceros capaces de experimentar tantas cosas como sea posible. Amor, miedo, ira, codicia, violencia, compasión, meditación, belleza, y así sucesivamente. Cuanto más experimentéis estas cosas, más ricos seréis. 23. Cuanto más experimentéis estas cosas, más ricos seréis. En una sociedad primitiva se acepta la totalidad del cuerpo. No hay condena. Nada es inferior y nada es superior. Todo simplemente es. El yoga no es suficiente. Os hacen muy controlados. Y todo tipo de control es una especie de represión. De modo que reprimís y luego olvidáis todo sobre la represión. Pasa al estómago y esas cosas reprimidas se juntan cerca del diafragma. El estómago es el único espacio al que podéis seguir arrojando cosas. En ningún otro sitio hay espacio. El día que vuestro control explote, os sentiréis tan libres y vivos. Os sentiréis renacidos, porque conectará vuestro cuerpo dividido. El diafragma es el sitio donde el cuerpo se haya dividido, el superior y el inferior. En las antiguas enseñanzas religiosas, el inferior está condenado y el superior parece algo realmente elevado, superior, más sagrado. El cuerpo no es nada. El cuerpo es uno y esta bifurcación resulta peligrosa. Os excinde. Poco a poco comenzáis a negar muchas cosas en la vida. Aquello que excluís de vuestra vida, algún día se tomará su venganza. Os llegará como una enfermedad. Ahora, algunos investigadores científicos afirman que el cáncer no es nada más que demasiado estrés en el interior. El cáncer existe sólo en las sociedades muy reprimidas. De lo contrario, no. Cuanto más civilizada sea una sociedad, más posible es el cáncer. Cuanto más cultivadas estén las personas, más posible es el cáncer. No puede existir en una sociedad primitiva, porque en una sociedad primitiva se acepta la totalidad del cuerpo. No hay condena. Nada es inferior ni nada es superior. Todo simplemente es. 17. Ignorancia Cuando utilizo la palabra ignorancia, no la empleo en un sentido negativo. No me refiero a ausencia de conocimiento. Aludo a algo fundamental, muy presente, muy positivo. Es cómo somos. Es la misma naturaleza de la existencia, la que permanece misteriosa, y ese es el motivo por el que es tan hermosa. 18. Todo el conocimiento es superfluo. El conocimiento como tal es superfluo. Y todo el conocimiento crea sólo una ilusión de que sabemos, pero no sabemos. 19. Podéis vivir toda la vida con un hombre y podéis pensar que lo conocéis, pero no lo conocéis. 20. Podéis dar a luz y podéis pensar que conocéis a vuestro bebé, pero no lo conocéis. 21. Sea lo que fuere lo que creemos saber, es muy ilusorio. 21. Alguien pregunta, ¿qué es el agua? Y vosotros respondéis, H2O. 22. Eso es simplemente un juego. No se sabe lo que es el agua, ni lo que es la H, ni la O. 22. Estáis etiquetando. 23. Alguien pregunta qué es esa H, ese hidrógeno. 24. Y recurréis a las moléculas, los átomos, los electrones, pero una vez más estáis dando nombres. 24. El misterio no está acabado. 25. El misterio sólo se ha postergado y al final sólo queda una tremenda ignorancia. 25. Al comienzo no sabíamos qué era el agua. 26. Ahora no sabemos lo que es el electrón, de manera que no hemos arribado a ningún conocimiento. 26. Hemos jugado al juego de dar nombres, de colocar en categorías. 27. Pero la vida sigue siendo un misterio. 27. La ignorancia es tan profunda y tan definitiva que no se puede destruir. 28. Y una vez que lo entendéis, podéis reposar en ella. 29. Es tan hermosa, tan relajante, porque entonces ya no queda a dónde ir. 29. No hay nada que saber, porque no se puede saber nada. 30. La ignorancia es definitiva. 31. Es tremenda y basta. 18. Detrás de la ira. Pasad de la ira a la creatividad, y de inmediato veréis que en vosotros surge un gran cambio. 31. Y mañana las mismas cosas no parecerán excusas para estar enojado. 31. De 100 personas enojadas, cerca del 50% sufre de demasiada energía creativa que no ha sido capaz de poner en uso. 32. Su problema no es la ira, aunque durante toda su vida seguirá pensando que sí lo es. 33. En cuanto un problema se diagnostica correctamente, la mitad se ha solucionado. 33. Centrad vuestras energías en la creatividad. 34. Olvidaos de la ira como problema. 35. Soslayazda. 36. Canalizad vuestra energía hacia más creatividad. 37. Lanzaos a algo que améis. 38. En vez de hacer que la ira sea vuestro problema, dejad que la creatividad sea el objeto de vuestra meditación. 39. Pasad de la ira a la creatividad y de inmediato veréis que en vosotros surge un gran cambio. 39. Y mañana las mismas cosas no parecerán excusas para estar enojado porque ahora la energía se mueve, 40. Está canalizada, está siendo sublimada, disfruta de sí misma, es danza. 40. ¿A quién le importan las cosas pequeñas? 41. Espontaneidad. 19. Espontaneidad. Hagáis lo que hagáis, hacedlo de la forma más total que os sea posible. 20. Si disfrutáis caminando, bien. 21. Si de pronto os dais cuenta de que ya no tenéis el impulso o el deseo de moveros, entonces sentaos de inmediato. 21. No deberíais dar ni un solo paso en contra de vuestra voluntad. 22. Pase lo que pase, aceptadlo y disfrutadlo, y no forcéis nada. 22. Si tenéis ganas de hablar, hablad. Si sentís que os apetece el silencio, guardad silencio. 23. Simplemente avanzad con la sensación. No forcéis nada de ninguna manera, ni siquiera por un momento. 24. Porque en cuanto lo hacéis, quedáis divididos en dos. Y eso crea un problema, ya que entonces toda vuestra vida se extiende. 25. Toda la humanidad se ha vuelto casi esquizofrénica, porque se nos ha enseñado a forzar las cosas. 26. La parte que quiere reír y la parte que no os permite reír se separan, y entonces quedáis divididos en dos. 27. Creáis un jefe y un subordinado, y por ello hay conflicto. 28. El abismo que crea ese conflicto puede ir haciéndose cada vez más y más grande. 29. De modo que el problema radica en cómo unir esa grieta y no volver a crearla. 29. En Zen hay un dicho muy hermoso. 30. Sentado, simplemente siéntate. Caminando, simplemente camina. Por encima de todo, no tiembles. Hagáis lo que hagáis, hacedlo de la forma más total que os sea posible. 30. Si disfrutáis caminando, bien. Si de pronto os dais cuenta de que ya no tenéis el impulso o el deseo de moveros, entonces sentaos de inmediato. 31. No deberíais dar ni un solo paso en contra de vuestra voluntad. No deberíais arrastraros. Ese mecanismo pertenece al ego, el manipulador. 32. Contenerse. ¿Por qué os contenéis? 32. Existe cierto temor de que si no lo hacéis y entregáis todo, no os quedará nada para dar. 33. De modo que sólo damos en partes. Mantenemos la zanahoria colgando. Por eso nos contenemos. Mantenemos el misterio. 34. No permitís que la mujer entre en todo vuestro ser y lo conozca en su totalidad, porque en cuanto os conoce totalmente, puede experimentar desinterés. 35. Mantenéis algunos rincones distantes para que ella siga pensando, ¿qué son esos rincones? ¿Qué más tienes para dar? 36. Y busca y busca, y os persuade, y os seduce. Y de la misma manera ella retiene y contiene mucho. 36. Existe cierta comprensión, una comprensión animal, de que una vez que se ha conocido el misterio, éste desaparece. 37. Amamos el misterio. Amamos lo desconocido. Cuando es conocido, cartografiado, medido, entonces se ha acabado. 38. ¿Qué otra cosa queda? Vuestra mente aventurera empezará a pensar en otras mujeres, y ella empezará a pensar en otros hombres. 39. Eso es lo que les ha sucedido a miles, millones de maridos y esposas. Se han mirado totalmente, y se han acabado. 40. En ese momento el otro carece de alma, porque el misterio no está ahí. Y el alma existe en el misterio. 41. Esta es la lógica que hay en ello. Pero cuando sois verdaderamente independientes, y estáis entregados al Dios del amor, entonces os podéis abrir por completo. 41. Y en esa apertura, os convertís en uno. Cuando dos personas están abiertas, dejan de ser dos. 42. Cuando los muros desaparecen, la habitación es una. 42. Y ahí es donde radica la realización. 43. Eso es lo que buscan todos los amantes, con lo que sueñan y lo que desean. 44. Pero si no lo entendéis correctamente, podéis buscar y buscar en la dirección equivocada. 41. Como un niño. Estamos separados solo en la superficie. En lo más hondo no estamos separados. 45. Únicamente lo está la parte visible. La invisible sigue siendo una. 45. Los Upanishads dicen, aquellos que creen saber, no saben. 46. Porque la misma idea de que sabéis, no os permite saber. 47. La misma idea de que uno es ignorante, os vuelve vulnerables, abiertos. 47. Como un niño, vuestros ojos están llenos de asombro. 48. Entonces, resulta difícil decidir si los pensamientos son vuestros o os llegan del exterior, 49. Porque uno ha perdido todas las amarras. 49. Pero no hay necesidad de preocuparse. 50. Porque básicamente la mente es solo una. 51. Es la mente universal. 52. Llamadla Dios. 53. O en términos jungianos, el inconsciente colectivo. 53. Estamos separados solo en la superficie. 54. Estamos separados solo en la superficie. 54. En lo más hondo no estamos separados. 55. Únicamente lo está la parte visible. 55. La invisible sigue siendo una. 55. De modo que cuando os relajáis y guardáis silencio y sois más humildes, más infantiles, más inocentes, 56. Entonces, al principio será difícil ver si esos pensamientos son vuestros. 57. Surgen de la nada o alguna otra persona está enviando sus mensajes y vosotros sois los receptores. 57. Pero no vienen de ninguna parte. 58. Proceden del núcleo más hondo de vuestro ser, que también es el núcleo de todos los demás. 58. De forma que un pensamiento realmente original no lleva la firma de nadie. 59. Está simplemente ahí. 60. Surge del colectivo, de lo universal, de la única mente. 60. Mente con M mayúscula. 61. Y cuando la mente individual, la mente ego, se relaja, la mente universal empieza a negarla.